Torres, comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Muchas gracias. Damos también la bienvenida a los testigos de honor que nos acompañan. Tania Julieta Hernández Maldonado, Auditor General A de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango. Bienvenida. Felipe de Jesús Coria Quiñones, Auditor General B de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango. Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana como testigos de honor. También agradecemos que nos acompañen los titulares de los sujetos obligados, contralores, auditores, unidades de transparencia, integrantes del Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Durango y Sociedad Civil Organizada. Damos también la bienvenida a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, al público en general y medios de comunicación que nos estén sintonizando. A continuación, hace uso de la voz la contador público Paulina Elizabeth Compeán Torres, comisionada del IDAID, quien nos dará un mensaje de bienvenida y hará la exposición de motivos. Adelante. Muy buenos días a todos. El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales les da la más cordial de las bienvenidas y les agradecemos a todas y a todos su presencia y su participación. De manera especial, a nombre de mis colegas comisionadas Alma López y Lucy Mariscal, así como de todos mis compañeros que forman parte del IDAID, quiero compartirles que nos sentimos muy honrados de contar con su presencia a través de esta plataforma digital que se ha convertido en esta nueva forma de comunicación institucional y que nos da la oportunidad de estar más unidos a pesar de la distancia. En verdad me llena de alegría verlos reunidos, a estos extraordinarios compañeros y amigos, pero sobre todo aprecio su amable participación y atender a esta convocatoria. En este día en el que se me ha dado la maravillosa oportunidad de externar un mensaje de bienvenida, quiero expresar inicialmente nuestro profundo agradecimiento a la maestra Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia por su valioso e incondicional apoyo al IDAID. Muchas gracias, Cintia. El día de hoy hemos de presenciar dos importantes eventos. Inicialmente la firma del convenio de colaboración entre el IDAID y la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango. Y en este sentido deseo expresar nuestra gratitud al contador público Francisco Javier Guevara Morales, colega que se ha destacado por su alto sentido ético, profesionalismo, objetividad e imparcialidad, que lo hacen un profesionista y servidor público muy receptivo, que nos ha mostrado una extraordinaria sinergia para generar esta importante alianza que el día de hoy habremos de asignar. Este convenio es el reflejo de la unidad y cooperación que dará pie al intercambio de información institucional, capacitación conjunta y trabajo colaborativo, que sin lugar a dudas fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra entidad. Asimismo, el día de hoy, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, quiero destacar y agradecer la presencia de nuestros queridos colegas comisionadas y comisionados del Sistema Nacional de Transparencia, que habrán de participar en el panel, la importancia de la rendición de cuentas en el combate a la corrupción. Es por ello que saludo con mucho afecto a Dora Ivón, amiga, comisionada, presidente del INIPE. Te abrazamos a la distancia con mucho cariño. A nuestro compañero Aldrin Briseño Conrado, comisionado presidente del INIPE y coordinador de archivos y gestión documental. Un gusto saludarte y verte, Aldrin. También saludamos a Fabiola Torres Rodríguez, secretaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia y comisionada del Instituto Zacatecano, quien nos ayudará con la moderación del panel. Por supuesto, estará con nosotros Cintia Cantero. Ya la saludamos, pero nuevamente agradecerle su asistencia y su participación en este panel. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a mi colega, compañera y amiga, Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidente del IDAIP. En unos momentos más, se incorporará también Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del INFO Ciudad de México y coordinador nacional de organismos garantes. La transparencia y la rendición de cuentas son un binomio fundamental que favorece el combate a la corrupción. Por eso celebro el convenio de colaboración que vamos a firmar en unos momentos. Insisto, son dos políticas públicas inseparables que se enfrentan también actualmente ante una dualidad, ya que por una parte son una realidad, pero por la otra parte son una alta expectativa para los ciudadanos. Esta expectativa, así como la defensa de los derechos que tutelamos como órganos garantes, son las razones que nos motivan para impulsar las estrategias necesarias que se traduzcan en el ejercicio de recursos públicos con un uso eficiente, eficaz, con economía, con transparencia y con honradez, como lo mandata nuestra Constitución General. Reconozco también que vivimos un momento histórico, ya que enfrentamos el reto de disminuir, atenuar y combatir la corrupción y la impunidad. Si bien es cierto la transparencia y la rendición de cuentas son poderosas herramientas que persiguen este fin, también es cierto que nuestro país atraviesa por una vía compleja, en la cual es indispensable recobrar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos e instituciones del sector público, para que a su vez logremos fortalecer el Estado de Derecho de nuestro país. Por eso, destaco el gran valor de reflexión, de recomendaciones que estoy segura que habremos de escuchar y de acciones que nos compartirán los expertos de este importante panel. Ya para finalizar, reitero mi agradecimiento al Auditor Superior, el Contador Francisco Guevara, así como también a los contadores Tania Hernández y Felipe Coria, auditores A y B, respectivamente de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, por sumarse a ese trabajo colaborativo para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en nuestra entidad. Es un paso muy importante que nos exigirá mucho trabajo, pero que estoy segura lograremos alcanzar los objetivos trazados en esta colaboración institucional. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias a la comisionada Paulina. Y a continuación vamos a escuchar la intervención del contador público Francisco Javier Guevara Morales, Auditor Superior del Estado de Durango. Y antes de darle la palabra, también queremos saludar al comisionado Bernardo, coordinador de la Región Norte, gracias por acompañarnos. Ahora sí, a continuación, el contador público Francisco Javier Guevara Morales. Adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Licenciada Alma Cristina López de la Torre, contador público Paulina Elizabeth Compeán Torres, licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, distinguidas comisionadas y distinguidos invitados e invitadas a este evento. Es un honor para mí poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. Deseo agradecer, por supuesto, en primer lugar, a las comisionadas del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, por esta tan amable invitación a la firma del Convenio de Colaboración en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Asimismo, agradezco la valiosa participación de todas las personalidades de los diferentes órganos que hoy nos acompañan en materia de transparencia. La importancia de las instituciones que son garantes del acceso a la información pública y de aquellas que nos encargamos de la fiscalización de los recursos públicos es innegable. Al asumir el cargo de titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, me comprometí a transparentar nuestra actuación y a tratar de eliminar la discrecionalidad de las decisiones que pueden dar origen a la arbitrariedad y, esta última, a la corrupción. Quiero enfatizar que el presente convenio que hoy se suscribe es el producto del trabajo que en su momento inició el anterior titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, el contador público y maestro en impuestos, Luis Arturo Villarreal Morales, a quien desde aquí saludo y le reconozco el trabajo que desarrolló durante dos periodos al frente de este órgano fiscalizador. Asimismo, reconozco la participación de los auditores generales de la Entidad de Auditoría Superior del Estado en la firma, en la negociación y firma de este convenio. La negociación de un convenio como el presente representa la intención de las partes que lo suscriben, la cual, como en el presente caso, puede resultar muy loable. Sin embargo, quiero decir que un instrumento bien intencionado, sin acciones, tan solo es una simulación. El reto al que hoy nos comprometemos el IDAIP y la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango consiste en darle vida al convenio de colaboración en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, lo cual implicará el uso de recursos de ambas instituciones para materializarlo en resultados concretos. Deseo que el presente instrumento que hoy se firma se vea materializado en beneficio de la sociedad como receptor final de los servicios públicos. Muchísimas gracias. Perdón, no tenía activado el micrófono. Muchísimas gracias por las palabras del contador público, Francisco Javier Guevara Morales, auditor superior del Estado de Durango. A continuación, vamos a dar paso a la firma de convenio general de colaboración entre el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales y la Auditoría Superior de Durango. Adelante, para estampar las firmas en el documento. Y a los cuales les pedimos una vez firmado el documento, por favor mostrarlo ante la cámara. Excelente, muchísimas gracias. En estos momentos se dará paso a la fotografía oficial. Para que muestren su documento, muchas gracias. Ahí está. Gracias. Y bueno, de esta manera damos por finalizado la firma de convenio. Muchas gracias a todos los que participaron y que hicieron posible esta firma de colaboración. Y bueno, siguiendo ahora pues con nuestro programa, daremos inicio al panel Importancia de la Rendición de Cuentas en el Combate a la Corrupción, el cual es organizado en conjunto por la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Para ello los invitamos a todos los que están presentes que nos sigan acompañando. Y damos la bienvenida a las personalidades que integran el presidio. Nos acompaña Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias por acompañarnos. Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Buenos días. En un momento más, como había mencionado la comisionada Paulina, se incorporará el comisionado Julio César Bonilla, que es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales. de la Ciudad de México y también es coordinador de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Nos acompaña Dora Ivón Rosales Sotelo, comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Aldri Martín Briseño Conrado, comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales de Yucatán. Y nuestra moderadora, que es Fabiola Torres Rodríguez, comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y secretaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Agradecemos a los invitados especiales, que son los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia e integrantes de la Comisión de Rendición de Cuentas. Gracias por acompañarnos. Gracias al presidio, gracias a los participantes de este panel y a la moderadora, por supuesto, por su presencia. Antes de empezar el panel, vamos a hacer un espacio para hacer la fotografía oficial del evento. Si gustan, prender todas sus cámaras. Mirar a la cámara, por favor, para que sea posible tomar la fotografía antes de iniciar nuestro panel. Bien, ahí estamos. Muchísimas gracias. A continuación, cederé el uso de la voz a la moderadora, la comisionada Fabiola Torres, para que presente a los panelistas invitados y a su vez la dinámica a seguir. Antes de ello, me permito leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y notaria pública del Estado de Zacatecas, actualmente con licencia, desde el año 2004, con sede en Guadalupe, Zacatecas, y donde actuó como presidenta del Colegio de Notarios del 2014 al 2017. Se ha desempeñado en la Cámara de Senadores como secretaria técnica de la Comisión de Asuntos del Pacto Federal y en la Cámara de Diputados como asesora de la Vicecoordinación de Trabajo en Comisiones. En la Administración Pública fue directora del Servicio Estatal del Empleo del Gobierno del Estado, así como secretaria general del Gobierno del Estado de Zacatecas por un periodo de dos años, del 2016 al 2018. Actualmente, desde mayo del 2019, se desempeña como comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y en noviembre del 2020 fue reelecta secretaria técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia para un segundo periodo. Así que, sin más preámbulo, dejo con ustedes a la comisionada Fabiola. Adelante. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes en este importante evento y felicitar a Alma y a la comisionada Cintia por esta iniciativa y al auditor también del Estado de Durango por participar en este convenio, en este convenio que nos hace y nos fortalece a todos los organismos garantes. Bueno, en este foro será una participación de cada uno de los panelistas sobre el tema La Importancia de la Rendición de Cuentas en el Combate a la Corrupción. Todos tendrán, son cinco participantes, cinco panelistas, tendrán una participación de ocho minutos. Empezaríamos en este orden, primero la comisionada Cintia Patricia Cantero Pacheco, en segundo lugar la comisionada Alma Cristina López de la Torre, en tercer lugar Dora Ivón Rosales Otelo, la comisionada Dora Ivón, en cuarto lugar el comisionado Aldrin Martín Briseño Conrado, y en quinto lugar Julio César Bonilla, comisionado del Info de la Ciudad de México. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar en atención al tiempo. Voy a hacer una breve semblanza del currículum de la comisionada Cintia Patricia Cantero Pacheco, y terminando de eso, tiene usted comisionada ocho minutos para hablarnos sobre la importancia de la rendición de cuentas en el combate a la corrupción. Vamos a empezar. Cintia Patricia Cantero Pacheco, repite, es una breve semblanza. Es maestra de Derecho Constitucional y Administrativo, licenciada de Derecho de la Universidad de Guadalajara, y especializa en Antropología y Ética por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ha ejercido la mayor parte de su carrera profesional dentro del servicio público, dedicándose a este un poco más de 22 años, siendo su cargo actual presidente del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Fue, funge como presidente del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto en Jalisco, es coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del... Fue coordinadora de la... Es coordinadora actual de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Ha sido docente, se ha desempeñado como profesor titular de la asignatura Administración Pública en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado también dentro de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción del 2016 al 2019, cargo que fue elegida por el Senado de la República. Del 2018 al 2019, fungió como coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Y del 2019 al 2020, fue la coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenida, coordinadora y comisionada Cintia. La dejo en el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, querida Fabi. Es un gusto que estés moderando este panel que realiza la Comisión de Rendición de Cuentas en coordinación con el Instituto de Transparencia de Durango y que se ha moderado por ti como secretaria de la Comisión de Rendición de Cuentas. Y pues agradecerte Alma, también a Lucy y a Paulina, pues este impulso y este trabajo colaborativo que se está realizando el día de hoy con el Instituto de Durango y por supuesto con la Comisión de Rendición de Durango y por supuesto con la Comisión de Rendición de Cuentas y que nos acompañe y esté aquí, más bien que fuimos testigos de la firma de este convenio entre el órgano garante de Durango y la Auditoría Superior del Estado. Y pues un saludo también a usted, auditor. Y por supuesto un saludo a mis compañeros panelistas de esta mesa, por supuesto a ti querida Alma, también querida Dora, es un gusto estar compartiendo este panel y al hombre de esta mesa, al comisionado Aldrin, también un gusto estar aquí compartiendo esta mesa y como bien lo han señalado, en un momento más se incorporará el coordinador nacional de los órganos garantes, Julio César Bonito. Y bueno, para comenzar, pues la corrupción es un fenómeno a nivel global que como bien sabemos drena las economías, obstruye el desarrollo y socava los contratos sociales y el estado de derecho. Está relacionada la corrupción con la pobreza, con el hambre, con las bajas tasas de alfabetismo y sistemas eficientes de salud. Se estima que el 68% de los países tienen un problema grave de corrupción y no todos esos países son de los considerados pobres o en vías de desarrollo. Así que de manera generalizada, ningún país del mundo está libre precisamente de la corrupción. Sostiene en este caso Transparencia Internacional que hasta los países con mejores resultados en el índice de percepción de la corrupción que están identificados entre los menos corruptos del mundo, la corrupción existe, incluso en estos países, especialmente en casos de lavado de dinero y otras formas de corrupción en el sector privado. A inicios de este 2020, Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del índice de percepción de la corrupción 2019. En este índice, México se ubicó en el lugar 130 de 180 países que fueron evaluados, con una calificación de 29 puntos sobre 100. Si bien en el puntaje obtenido hay apenas una diferencia de un punto respecto al resultado obtenido en el 2018, esto representa un avance de ocho lugares en el ranking mundial, pasando México del lugar 138 al 130. En el caso particular de nuestro país, el estudio destaca que de acuerdo a los resultados obtenidos, se detuvo la caída sistemática que habíamos tenido y que inició en el 2015, y resalta como positivos los ajustes que se llevaron a cabo en nuestro país relativos a la estrategia anticorrupción, tales como la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, o también por la entrada en operación de la Fiscalía General de la República, con autonomía constitucional. Y en términos integrales, se observan resultados positivos en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. En este sentido, es ineludible e indudable que el diseño de los sistemas anticorrupción del país, tanto en el ámbito nacional como en los estatales que se replicaron, ha sido un acierto, en tanto que tiene como base esta agenda en nuestro país cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos, instituciones encargadas, es tener o contar con instituciones encargadas de velar por la transparencia y el derecho de acceso a la información. Dos, contar con instituciones con la misión de vigilar, prevenir y mejorar la gestión, es decir, el control interno. Tres, contar con instituciones cuya labor es la vigilancia y revisión de la gestión una vez ejecutada, es decir, el control externo. Y finalmente, el cuarto eje, instituciones encargadas de la denuncia, investigación y sanción de conductas deshonestas o malas prácticas administrativas. De esta manera, las acciones que corresponden a cada uno de estos actores no son esfuerzos aislados, sino que las funciones de cada uno se entrelazan formando un sistema efectivo que contribuye a inhibir y combatir las acciones antijurídicas que constituyen por sí la corrupción. Además de que el propio sistema anticorrupción tiene como base que se genere la coordinación, la vinculación y el trabajo colaborativo entre las instituciones encargadas de transparencia, de control interno, control externo y, por supuesto, aquellas instituciones encargadas de las sanciones. Esto significa que la responsabilidad de combatir el problema se comparte y que las estrategias se deberán encaminar a modificar las causas sistemáticas que permiten que existan o que se generen los hechos de corrupción y no solamente estarán enfocadas a atender las consecuencias de dicho problema. Por nuestra parte, como organismos garantes del acceso a la información, en el ámbito de nuestras competencias contribuimos a dotar a los ciudadanos de información clara, precisa, accesible y suficiente sobre las diversas dimensiones que implican la gestión gubernamental. En este sentido, como lo hemos podido atestiguar en la política pública de transparencia, pues gana la sociedad, pero también gana el gobierno, pues a través de la publicidad de sus acciones se pone en marcha un mecanismo de rendición de cuentas permanente y cotidiano que expone su gestión pública y también la deliberación de la toma de decisiones. Con lo que, con esto, se eleva la probabilidad de detectar errores y, a su vez, de prevenirlos y de corregirlos. Al final, lo que buscamos es que se genere, como consecuencia, una gestión gubernamental de mejor calidad. En este sentido, la transparencia es el primer engrane de nuestro sistema anticorrupción. La apertura de información da lugar, a su vez, a la rendición de cuentas, que en una acepción sencilla puede definirse como la aplicación de mecanismos mediante los cuales los servidores públicos responden a sus actos. Y, de manera ya muy breve, les comento. Andreas Schentel, en su obra denominada ¿Qué es la rendición de cuentas? Identificó cuatro dimensiones básicas de la rendición de cuentas. La primera es aquella en la cual los actores brindan información acerca de sus decisiones. Esta dimensión es la informativa. Y, en esta dimensión, contribuimos los organismos garantes, ¿no? La segunda consiste en justificar por qué se toman dichas decisiones. Esta es la explicativa. La tercera es, básicamente, el hecho de premiar o de castigar a los actores por los resultados obtenidos sobre dichas decisiones. Que esta dimensión es la exigitiva o la responsiva. Y, finalmente, la cuarta dimensión, la cual consiste en tomar en cuenta las opiniones y conocimientos de los ciudadanos para mejorar el desempeño de la actividad pública. Esta es la receptiva. En este sentido, el deber que tienen los servidores públicos de informar, justificar, responsabilizarse pública y periódicamente ante la autoridad superior o ante la sociedad sobre lo que realizan, sobre sus actos y sobre el uso de los fondos asignados son el resultado de lo que realizan y de los criterios que están utilizando. En este sentido, la importancia radica en conclusión que la rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia, así como la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades. Por ello, pues, celebro que se esté realizando este panel justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, para que resaltemos y destaquemos de manera colaborativa la importancia que tiene la rendición de cuentas en el combate a la corrupción, pero también para acercarla a que la rendición de cuentas venga desde la exigencia ciudadana en torno a las decisiones y el actuar que están teniendo las autoridades. Muchas gracias. Gracias. Justo a tiempo. Muy bien. Continuamos. Ya no hago comentarios para no retrasarnos más. Continuamos con la comisionada Alma Cristina López de la Torre. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, con diversos diplomados en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gestión documental de archivo y derecho electoral, medios de impugnación y nuevo sistema de justicia penal. Ha sido abogada litigante, coordinadora de concentración comunitaria en la delegación venezolano Carranza en la Ciudad de México, jefe de oficina de oficialidad de partes del Tribunal Federal Electoral de la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Durango y secretaria técnica regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Tercera Circunscripción. Asesor jurídico de la presidencia del Tribunal de Justicia en Durango, del 2000 al 2017, consejera electoral del Estado de Durango. Se ha desempeñado como coordinadora de capacitación de la unidad de transparencia y coordinación jurídica del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Fue designada en el 2017 por la legislatura como comisionada propietaria y designada por el Consejo General del IDAIP como comisionada presidenta el primero del marzo del 2018 al 31 de diciembre del 2020. La dejo en el uso de la voz, comisionada Alma Cristina López de la Torre. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes y bueno, muchísimas gracias querida Cintia, coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia por el invaluable apoyo para lograr que en tan solo unos días se organizara este maravilloso panel con la presencia de tan distinguidos comisionados y comisionados, todos presidentes, comisionados de distintas partes, pero además coordinadores de otras comisiones, secretaria, nuestra moderadora, muy honrada de formar parte de este maravilloso panel, también muy agradecida de que nuestro coordinador de la región norte, el licenciado Bernardo Sierra, esté acompañándonos, siempre apoyando a la región norte. Bernardo, te agradezco infinitamente, gracias. Bueno, doble agradecimiento porque hemos estado dando seguimiento, por supuesto, a las celebraciones que se han dado por el Día Internacional contra la Corrupción, pero también en el marco de la firma de este gran convenio de colaboración con la entidad de autoridad superior de nuestro estado, que nos permitirá desarrollar mejores estrategias de colaboración para lograr una mejor rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados y con ello ir marcando el alto poco a poco el tema de la corrupción en nuestro estado. Muchas gracias, señor auditor Francisco Javier Guevara. Gracias. Bueno, la rendición de cuentas es este deber que tienen todas las instituciones públicas que administran recursos públicos, como bien dijo nuestra coordinadora, de informar, justificar y explicar ante la ciudadanía sus decisiones, funciones, cómo se utilizan los recursos asignados y cuáles son los resultados obtenidos. Es decir, es una forma de ejercer un control por parte de la sociedad, ya que implica conocer el ejercicio del poder público con el propósito de que puedan ejecutarse tareas constantes de monitoreo y de vigilancia. Hoy en día sabemos que la rendición de cuentas implica someter al escrutinio de los ciudadanos, de la ciudadanía, de la sociedad, tanto los procedimientos como las decisiones y acciones de todos los gobernantes y de todos los funcionarios públicos, así como también implica la capacidad efectiva que debe tenerse para sancionar a todos aquellos que cometan irregularidades cuando incumplan con sus actividades, con sus responsabilidades o cuando haya infracciones o delitos que, como todos sabemos, son precisamente los síntomas de la corrupción que padece México y que tanto daño nos hace. En los últimos años, como ustedes saben, se ha construido una estructura básica de la rendición de cuentas que está compuesta por órganos especializados como las entidades de fiscalización superior, los órganos internos de control, los órganos garantes del derecho de acceso a la información que hoy estamos aquí reunidos. Pero también existen nuevos o reformados ordenamientos jurídicos que regulan en específico áreas de la rendición de cuentas. Ustedes bien conocen que con la promulgación de la reforma constitucional que crea al Sistema Nacional Anticorrupción, se representa un avance histórico para el país en la lucha contra la corrupción. Con las reformas constitucionales llevadas a cabo en nuestro país, se ha estado fortaleciendo poco a poco la calidad de nuestra democracia, pues se crearon sistemas de sectores específicos que coordinan el acercamiento de la sociedad con la actividad gubernamental, lo que por supuesto se traduce en un mayor control de las decisiones que los gobernantes toman y en consecuencia una mejor participación de todos los ciudadanos y un creciente interés en todos los asuntos públicos del país, lo que nos lleva precisamente a un sistema integral de rendición de cuentas. Por primera vez a través de esto se unen esfuerzos institucionales que apoyados por la transparencia y por la rendición de cuentas, se busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones en un marco de legalidad y buenas prácticas. Por supuesto que no debemos dejar de lado que cada vez hay más interés y una demanda muy creciente y continua por parte de toda la sociedad para exigir más transparencia tanto a las instituciones públicas como a los funcionarios, pero también de pedir acceso a la información que ellos generan cada día. Así, el conocimiento de todos los asuntos públicos que la sociedad tenga favorece a la transparencia y ha hecho posible que los ciudadanos a través de distintas organizaciones sociales, empresariales, académicas, incluso ya medios de comunicación, estén pendientes de las acciones y decisiones de los gobiernos y es precisamente esa observación permanente la que desincentiva hechos de corrupción. Aquí es, hoy en día todos sabemos que rendir cuenta, al menos los que estamos aquí, rendir cuentas es considerado una obligación, es un acto obligatorio para todos aquellos que ocupamos cargos públicos ya que se debe informar de frente sobre las decisiones que se toman y además justificar públicamente los motivos de tales decisiones. Además, para que se efectúe realmente la rendición de cuentas, debe existir esta vigilancia para que también se sancione a los funcionarios públicos en caso de que incumplan con sus deberes. Los mecanismos de rendición de cuentas traen grandes beneficios y, bueno, muchas oportunidades de mejora continua en el que hace el público, pero además traen beneficios a la sociedad, ya que una sociedad bien informada puede incidir en la gestión institucional para mejorar la calidad de vida y su entorno. Sabemos también que la transparencia ha favorecido en mucho para que se detecten irregularidades en el quehacer gubernamental y se han sacado a la luz muchos actos de corrupción, pero también es importante recalcar que la transparencia por sí sola no combate a la corrupción. Sí la exhibe, la muestra, la hace pública y ayuda a transparentar o a poner en evidencia a integrar estos hechos que pueden constituir delitos y estos expedientes para que se muestre la corrupción. Que autoridades competentes deben o deberían de estar sancionando, persiguiendo vía administrativa o judicial. Creo que aquí todos conocemos diversos casos emblemáticos sobre cómo el acceso a la información ha sido clave para descubrir formas de corrupción gubernamental o conflicto de interés o de plano abiertas o misiones de las autoridades. Y pongo de ejemplo rápidamente los casos de Odebrecht, la estafa maestra, la Casa Blanca de Peña Nieto, los sobornos de Walmart, entre otros muchos que se han puesto a la luz. Y es que a medida que los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil fueron aprovechando mejor las herramientas de acceso a la información, sus investigaciones dieron mejores resultados y así la transparencia no solo fue un instrumento para documentar todas estas investigaciones, sino que dieron mejores resultados. Y así, bueno, esto se evidenció la opacidad, se evidenció también la utilidad pública que tiene la información al permitir que ésta se pueda cruzar para después analizarla y encontrar irregularidades. Tener mayor transparencia, ya termino, ha tenido un efecto muy importante sobre las percepciones de todos los ciudadanos que hoy realmente son menos tolerantes a las prácticas fraudulentas. Ya no queremos vivir día a día con la corrupción. Es tarea de todos. Yo los invito a no bajar la guardia, a poner cada quien desde nuestro espacio, desde cada espacio, nuestro ganito de arena en lo que nos corresponde, para estar en posibilidades de dejar a las futuras generaciones un país en donde de verdad existe el Estado de Derecho, con servidores públicos íntegros, con una ciudadanía que alce la voz para exigir el respeto de sus derechos humanos. Y fijarnos como un objetivo, y se vale soñar, ¿por qué no?, que algún día pronto podamos alcanzar un régimen fuerte de rendición de cuentas y disminuir la corrupción en las instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno, y con ello aspirar a una mejor calidad de vida. Muchas gracias a todos por estar aquí en Durango. Gracias de verdad, Fabi. Me pasé de tiempo. Un minuto nada más. Muy bien. Gracias, comisionada Alma. Pasamos enseguida con Dora Ivonne Rosales Otelo. Ella es maestra en Administración Municipal por la Universidad Mexicana de Educación. Es maestra de Educación Psicoterapia de Gestalat de este instituto, con la modalidad en dos especialidades, psicoterapia y especialidades con enfoque concentrado en persona. Maestría en Educación. Licenciatura en Psicología del Centro Universitario Latinoamericano de Morelos. Especialista de Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de la Paz por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialista en Archivística de la Escuela Mexicana de Archivos. Es integrante de ocho comisiones del Sistema Nacional de Transparencia. Es presidenta de la Comisión de Vinculación de CONALEP, plantel Tepoztlán. Y actualmente es comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Bienvenida, comisionada Dora Ivonne Rosales Otelo. Gracias, querida Fabi. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros comisionados. Sobre todo, bueno, pues en este momento aprecio y valoro la invitación por Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidenta del IDAIP, así como también a Luz María Mariscal Cárdenas, a la maestra Paulina Elizabeth Compeán Torres. Realmente, nuevamente, es un gusto estar con ustedes en Durango. Y por supuesto, también saludar a Cintia Cantero, primera de la Comisión de Bendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia y presidenta del IDAIP. Siempre compartir estos saberes es un gusto y un honor estar nuevamente. Por supuesto, Fabiola Torres, secretaria de la Comisión de Bendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia y comisionada del IDAIP. Y bueno, también es un gusto el que esté con nosotros y saludo con aprecio a Bernardo Sierra Gómez, comisionado presidente del COTAI, coordinador de la Región Norte, al comisionado Alvin Guiseña y Conrado, presidente del INAP Yucatán. Y bueno, pues también decirles, yo creo que aquí nos llevamos como ese minuto que nos cuenta, Fabi, por los saludos, porque es inevitable no hacerlo. Y siempre es emocionante, sobre todo para mí, bueno, compartir y participar con personas tan distinguidas, tan destacadas y tan activas en los temas de transparencia, protección de datos personales, archivos y rendición de cuentas, que justo es el tema que nos tiene aquí hoy. Y bueno, de igual forma, también saludo al contador Francisco Javier Guevara Morales, titular de la Auditoría del Estado de Durango, y celebro la firma de este convenio entre órgano garante y Auditoría Superior del Estado de Durango, pues estoy completamente segura que cuando existe colaboración entre las instituciones, se puede alcanzar mejores resultados en beneficio de nuestra sociedad. Y bueno, quiero empezar por decir que el cuadernillo del ABC, la rendición de cuentas, define este concepto como el deber que tienen las instituciones públicas que administran recursos públicos de informar, justificar y explicar ante la autoridad y la ciudadanía sus decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos. Y bueno, pues este ABC nos dice que la rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de obligar, perdón, de divulgar, pues todos los datos necesarios del quehacer de las entidades que ejercen recursos públicos. Y aquí, bueno, pues me detengo porque nosotros hemos adoptado dentro de nuestras talleres, nuestras pláticas, capacitaciones, que el derecho de unos es la obligación de otros. Aquí voy a destacar también que el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar, como bien lo señala el texto, la rendición de cuentas, no es un favor que hacemos los que dirigimos las instituciones, no es un acto de voluntad como en muchas ocasiones lo hemos querido presentar. Se trata de una obligación, pero tampoco quiero que se entienda como un acto forzado, como algo que debemos hacer a la fuerza. Por el contrario, yo quisiera que veamos el término de obligación como un acto de responsabilidad, de conciencia, de compromiso y de ética. Rendimos cuentas porque sentimos el compromiso y el deber de hacerlo desde lo que somos servidores públicos. Hay que recordar que todos somos personas con historia, principios y valores que nos hacen únicos y distintos, pero al mismo tiempo somos seres sociales que convivimos y ocupamos distintos roles en distintos momentos. Por lo que es esencial aprender a rendir cuentas dentro de la esfera social que nos encontramos, ya sea en la familia, con los amigos, como colegas y compañeros de trabajo, y sobre todo, bueno, pues como servidores públicos. Y además, bueno, debemos ser conscientes que todos nuestros actos impactan de distinta manera en las diferentes dimensiones sociales en el cual nos desenvolvemos. Ya lo decía la comisionada Cintia Cantero, pues hablar de estos cuatro pilares precisamente es lo que nosotros vamos a poder llegar a estas dimensiones. Y, por ejemplo, cuando un funcionario realiza un acto de rendición de cuentas sincero y honesto desde su interior, asume una posición de liderazgo entre su equipo de trabajo. Y, bueno, pues asimismo se muestra como una persona ejemplar entre sus homólogos, exhibe el compromiso público ante la sociedad y, pues de alguna manera, también al mismo tiempo, por ello es que esto de trabajarlo de manera intrínseca y que yo quisiera irme, pues a temas más, desde un enfoque más humano, ¿no? Siendo, por ejemplo, madre o padre, pues de una, damos una lección de vida también a nuestros hijos, así como también debemos conducirnos informando y explicando qué hacemos, por qué lo hacemos y los resultados que se obtienen al hacerlo. Por supuesto que podemos equivocarnos en las decisiones que tomamos, pues no siempre logramos los resultados esperados, pero rendir cuentas incluso nos ayuda a nosotros mismos a identificar nuestros errores y corregirlos para mejorar como servidores públicos y también así como personas, ¿por qué no? Ahora bien, el cuadernillo del área este de la rendición de cuentas nos dice también que la rendición de cuentas es una forma de ejercer un control por parte de la sociedad, ya que implica conocer el ejercicio del poder público con el propósito de ejecutar tareas de monitoreo y vigilancia. De esta definición voy a retomar el punto, una forma de ejercer el control por parte de la sociedad que implica conocer el ejercicio del poder público. Aquí es muy claro, como sociedad también tenemos el deber de conocer las acciones que se llevan a cabo y ejercer nuestros derechos ante las acciones, y bueno, pues no se trata de sentarnos a oír a una persona que habla y habla y cómo, de alguna manera, como también nos dice el dicho, ¿no? Nos entra por un oído y nos sale por el otro y no, se trata de conocer y esto pues implica precisamente también aprender. Debemos aprender sobre nuestros derechos, preguntar, informarnos, así como también prestar atención, ser personas responsables, conscientes y compartidas, es decir, la corresponsabilidad. Demandar a nuestras instituciones que hagan el trabajo para el que fueron creadas, pero al mismo tiempo cooperar con ellas. Es necesario para una buena rendición de cuentas que fomentemos el pensamiento crítico y lo ejerzamos de una manera positiva y ya, bueno, pues aquí de alguna manera los órganos de transparencia y protección de datos personales tenemos nuestras atribuciones el fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, pues procuramos formar personas que ejercen sus derechos, lo hacemos mediante publicaciones como el ABC, que les menciono, hay muchos otros mediante pláticas, talleres, conferencias, seminarios, y que hoy en día son virtuales y gracias a la pandemia, bueno, podemos llegar a más personas que antes, bueno, no nos conocían. Pero también al mismo tiempo decir que se necesita que la sociedad se interese, que se responsabilice de lo que le toca y por esto, bueno, pues es un, esto yo lo veo como un juego de equipo en el que todas las piezas somos indispensables para las instituciones y para la sociedad. Yo en este momento, con todo respeto, exhorto a las personas integrantes de la sociedad que nos acompañan a que se acerquen a los órganos de transparencia y protección de datos personales, que aprendan a realizar solicitudes de acceso a la información, aprovechar la información de la Plataforma Nacional, sobre todo, bueno, pues a preguntar e informarse, y cuando se tengan los datos, es importante analizarlos, auditarlos, y bueno, también, ¿por qué no revisarlo con lupa? Y si se encuentran con algo que no encuadra o configure un acto de corrupción, denunciarlo. Hoy en día, existen mecanismos para denunciar la corrupción, se cuentan con los sistemas locales anticorrupción y las auditorías que tienen sus procedimientos para que denunciemos aquellos ilícitos que mucho lastiman a la sociedad y dañan la reputación de las instituciones y que tenemos el honor de servir. Quiero cerrar mi participación reforzando mi mensaje, rendir cuentas debe ser un acto de responsabilidad en el que el servidor público informa y explica sus acciones. Pero también un acto en el que la sociedad responsable pregunta y cuestiona con el derecho legítimo que le corresponde. Y bueno, pues, es una moneda de ambas caras que le da valor a la sociedad a la que pertenecemos todos. Y yo me quedaría con una reflexión. ¿Quiénes de nosotros no amamos donde vivimos? A nuestro México. ¿Quiénes no tenemos... tenemos muy claro que tenemos los recursos naturales y que tenemos un México en el cual, pues, a mí no me gustaría irme a otro país por todo lo que representa el vivir en nuestro México? Y bueno, pues, por ello creo que responsabilidad de todos cuidarlo desde nuestro deber ser. Muchas gracias. Lindo día. Gracias. Gracias, comisionada Dora. Muy bien. Continuamos con... ... y doctor en Derechos Humanos de la Universidad de Yucatán. Cuenta con estudios en el bien maestría en filosofía, acceso a la información pública y derecho procesal. Ha sido docente de la Universidad de Yucatán, de la Universidad Marista de Mérida y de la Universidad del Valle de México. Es coordinador nacional de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y actualmente es comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de Yucatán. Bienvenido y le dejamos el uso de la voz al doctor Aldrin Martín Briseño Conrado. Muchas gracias comisionada Fabiola. Son las 11 con 11, así que 8 minutos trataré de ser... 8 minutos. Trataré de ser puntual con su moderación. Y ante todo, pues muchas gracias a todos. Muy buenos días. Un saludo cálido desde Yucatán para todas y todos. Agradecer la invitación enorme de Alma López, por supuesto, la comisionada presidenta y con ella saludar a Lucy, a Paulina, también, por supuesto, a nuestra querida comisionada y coordinadora de rendición de cuentas, Cintia Cantero. Muy particularmente ser testigo de esta colaboración o este trabajo colaborativo entre la auditoría y el órgano garante de Durango verdaderamente es algo que se tiene que aplaudir. Señor auditor Francisco Javier Guevara, muchas gracias también a todos mis compañeros del Sistema Nacional de Transparencia. La verdad es un gusto enorme verles, participar con ustedes y dar algunas pinceladas, algunas ideas con respecto a este tema tan importante como es la rendición de cuentas en el combate a la corrupción. La importancia de este tipo de foros radica principalmente en que ponen en el centro la razón de ser de todo lo que hacemos, los sistemas, como se han dicho, las estructuras, como se han dicho, los servidores públicos en conjunto, el diseño institucional de la política anticorrupción y la política de transparencia en nuestro país tiene como única finalidad, sin lugar a dudas, para mí, la rendición de cuentas de los servidores y las servidores públicas del Estado mexicano. Por eso es importante de reflexionar una y cada vez más acerca de la rendición de cuentas. Toda política de transparencia y anticorrupción, como se ha señalado, tiene como finalidad la rendición de cuentas. Y me voy a detener en estas dos funciones de la rendición de cuentas que una es la obligación de informar sus decisiones y justificarlas en público. De ahí pende un elemento que tenemos que tener muy en cuenta los servidores públicos de todo orden, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, porque además de justificarlas en público, es hablar acerca de esta obligación que es un elemento fundamental dentro de la democracia, el poder respetar y sobre todo colaborar con el trabajo cotidiano de la prensa. ¿Por qué me refiero a esto? Porque precisamente justificar nuestras decisiones públicas es precisamente el trabajo de los medios de comunicación. de la prensa o esta primera función de la rendición de cuentas. Y por otro lado, esta segunda función que es la capacidad de sancionar a los políticos y funcionarios en el caso concreto de que hayan olvidado o que hayan lesionado el deber público. Evidentemente, para todo esto existen estos sistemas de fiscalización, las contralorías, las auditorías en cada uno de los estados. Si bien se ha dicho que la transparencia, y esto es indudable, la transparencia visibiliza la corrupción, el archivo lo documenta. Tenemos una disociación en el Estado mexicano. Primeramente, salimos adelante con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Posteriormente, con la Ley General de Protección de Datos Personales, porque ciertamente esta inspiración de la transparencia a partir de Jeremías Betham, que hablaba acerca del panóptico, esta torre en donde se pudiera vigilar claramente a los ciudadanos de un penal en esas largas galeras que se tenía. y para Jeremías Betham el hecho era tener transparencia, ver lo que estaban haciendo los presos, ver lo que estaban haciendo algunos tratadistas, han señalado incluso los ciudadanos. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, más que transparencia era vigilancia. ¿Cuándo se vuelve realmente transparencia? Cuando viene este otro derecho que también es un derecho humano para el Estado mexicano, como es el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales. Entonces, en ese equilibrio de fuerzas se puede hablar de ciudadanía y es precisamente este empuje, este impulso, este entusiasmo que hemos tenido en todo el país de hablar de transparencia y acceso a la información hoy, de hablar de protección de datos personales y todo el pesado aparato que significa para los sujetos obligados, amén también de las propias empresas privadas y que este proceso nos ha llevado tiempo, dinero y gran esfuerzo. Pero sin lugar a dudas, hoy en temas de acceso a información seguimos obviando los temas de las inexistencias. ¿Y por qué existe esto? Porque finalmente hemos caído en la cuenta de que la última ley quizá sea la ley articuladora de todos estos sistemas, tanto el Sistema Nacional de Transparencia como el Sistema a la Ley General de Archivos. Si estamos hablando de un articulador de los temas de transparencia, los temas a los que acomete la auditoría en todos los estados de la República, estamos hablando precisamente de la Ley General de Archivos y su articulación y su importancia va a ser fundamental para tener resultados, para tener rendición de cuentas, sobre todo en este sentido, en esta función que dice Schedler, que es la capacidad de sancionar a los políticos y a los funcionarios en caso de haber violado la legislación vigente. En ese sentido es cuando vamos a entender la completitud del sistema a partir de la Ley General de Archivos con una gran articulación porque, acuérdense ustedes, tenemos especial relevancia cuando hablamos del sistema de gestión documental con el sistema de gestión de datos personales, cuando estamos hablando de protección de datos personales, pero también estamos hablando cuando hablamos del sistema de gestión documental con la importancia que se tiene tener el documento a la mano para entregárselo en tiempo precisamente a los ciudadanos porque la transparencia y el acceso a la información pública son la entrega de documentos y poder entrenar, poder capacitar y sobre todo poder compartir con la ciudadanía estos conceptos. La necesidad, entonces veo, de verlo todo precisamente articulado a partir de la ley de la relación con el archivo fundamental con el acceso a la información y por supuesto la protección de datos personales y la lucha anticorrupción, no como etapas aisladas, sino como un sistema. Insisto, la transparencia ciertamente vispisa los actos de corrupción el archivo las va a documentar para que pueda tener una forma de trabajar de vida las propias fiscalías anticorrupción, las propias contralorías y por supuesto las propias auditorías. en ese sentido ¿Perdón? Perdón, perdón, creo que me estoy, ¿sí me escuchan? Ah, perdón. Entonces, ya para cerrar, porque veo la cara y el AT de tiempo de Fabi, casi, casi, ya cerrando, querida Fabi, tenemos que pasar de un escenario hacia la existencia de elementos muy claros para poder construir los escenarios que exigen hoy los ciudadanos. En materia de rendición de cuentas se encontraban totalmente fragmentados y desarticulados. Un verdadero sistema de rendición de cuentas tiene que ser integral, coherente y articulado. El Estado mexicano en su conjunto y cada una de las instituciones gubernamentales que se integran sobre el uso del recurso público. Y hay algo que es fundamental, explicar los fundamentos de las políticas y programas públicas, justificar esas decisiones como hemos señalado y con los elementos sobre todo de la prensa. Los archivos gubernamentales estaban incompletos, descuidados y desorganizados. Un sistema de gestión de archivos que permita documentar puntual y ordenadamente las acciones con todo lo que ello lleva resulta fundamental. La memoria de las instituciones tiene que verse articulada con la memoria de cada uno de nosotros, cómo está nuestro archivo personal y por lo tanto es posible acceder en todo momento a una revalorización de los documentos, empezando con nuestros documentos y por supuesto revalorizando y revitalizando los documentos públicos. Se brinda hoy, se brindaba en un escenario el acceso a la información pública de manera reticente, selectiva, tardía y un derecho al acceso a la información hoy busca que estos mecanismos aseguren la máxima publicidad y la máxima disponibilidad. Esto a partir de un buen sistema de gestión documental. Se ha hablado de ética y se ha hablado de integridad pública y creo que debo cerrar sobre todo hablando de que lo que tenemos que decir los servidores públicos que estamos comprometidos con los temas de rendición de cuentas es que hay que hablar de prestigio. En el prestigio del servidor público se actualiza la ética. No es la ética de cada quien, es una sola ética y a partir de esa ética tenemos que hablar de cómo construimos nuestra buena fama pública y de cómo construimos precisamente los políticos y los funcionarios su prestigio. De ahí, viendo la hoja de prestigio de cada político y de cada funcionario público, sabremos operar a partir de estos principios democráticos muy particularmente del voto que finalmente también es un ejercicio de rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, comisionado Aldrin. Gracias. Sí le dimos el minuto de saludos. Gracias. Muy bien. Pasamos ahora con la intervención del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Él actualmente es comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es coordinador de los organismos garantes en las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Es maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral. Es máster en Protección Constitucional y Sistema Interamericano de Derechos de Derechos de Derechos Fundamentales con eso querida amiga para arrancarnos porque si no se nos va el tiempo. Y investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Luna. Soy su amigo, soy su amigo querida. Adelante mi querido Julio. Querida Fabi, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad, pero particularmente el minuto de saludos es muy importante y quiero agradecerles naturalmente a las integrantes del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Dados Personales por esta maravillosa iniciativa, Alma Cristina, muchas gracias por la invitación, Luz María, Paulina, también por estar aquí con nosotros e invitarme para participar con ustedes. Naturalmente a Cintia Patricia Cantero, comisionada presidenta del ITE y además coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas. Muchas gracias, aquí también está Bernardo Sierra Gómez, querido amigo comisionado presidente de la COTAÍ y además coordinador de la Región Norte, también naturalmente el señor auditor superior del Estado, a Francisco Javier Guevara por esta oportunidad, Aldrin Martín Briseño, comisionado presidente en Yucatán y coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Pública, Gestión Documental, Dorivón, aquí ya la vi que comisionada presidenta en Morelos y por supuesto a Fabi. Muchísimas gracias y el Congreso del Estado a través de la Rendición de Cuentas. Voy a acelerar, agradecerles a todos de verdad su participación y esta iniciativa que sin lugar a dudas hoy en día significa un punto de partida para la regularización de los estados democráticos, porque la Rendición de Cuentas es actualmente un término que asociamos de modo directo a la democracia. En el lenguaje jurídico y político y político de la actualidad la sola existencia del concepto de Rendición de Cuentas presupone la diversidad de condiciones en la que se desarrollan también los derechos humanos y las libertades fundamentales, civiles y políticas de nuestra República, en donde se encuentra identificada la centralidad de la persona y por ende la libertad de conciencia, de expresión, de imprenta, el derecho de acceso a la información pública, saber, el derecho a la verdad, al conocimiento puro de la cosa pública y la transparencia. Porque como bien dijera en algún momento Norberto Bobbio y lo decía muy bien, la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público y me parece que eso sintetiza perfectamente la necesidad de tener instituciones fuertes en una democracia moderna como la nuestra, instituciones democráticas que se vinculan justamente con la representación política, la división de poderes, la famosa check and balance, pesos y contrapesos, controles democráticos al poder y estos andamiajes normativos con contenidos, definición de órganos y procedimientos dotan de coherencia a todo el interior de la institucionalidad de una república como la nuestra. Lo cierto es que la rendición de cuentas contiene también el combate a la corrupción y el control al poder. De hecho, es un control democrático no electoral que es como actualmente la academia les denomina y que se relaciona de modo directo con la transparencia elemento del paisaje democrático que de igual modo es un control democrático no electoral. Es por eso que la ingeniería constitucional en México se ha venido desarrollando en este sentido y con estos contenidos que más allá de lo adjetivo ya tiene una profunda definición en lo sustantivo. Los controles democráticos son controles horizontales efectivos al poder. Son democráticos en tanto se ejercen a través de instituciones constituidas por las personas a través de los procedimientos aplicables y así surgen necesariamente del pueblo para el control de los gobiernos. Son no electorales porque no se relacionan directamente con las elecciones que ocurren solo durante un periodo de tiempo debidamente establecido en la base reglamentaria de la constitución. Debemos entender que la rendición de cuentas presupone naturalmente la transparencia. Son elementos indisolubles. Cualquier ejercicio aislado no institucionalidad en tal sentido en realidad sería una concesión discrecional graciosa por parte de instituciones públicas incompatible con la centralidad de la persona y el sistema de los derechos humanos. De ahí la fortaleza tanto constitucional como institucional de nuestra materia. Así la transparencia implica y da lugar a la constante rendición de cuentas en oposición solamente al de las urnas con periodos específicos como el que estamos aperturados en 2021 y la posibilidad de la persona de incidir de manera permanente y recurrente en la gestión pública y controlar su ejercicio a partir de información de los porqués y los cómo se ejerce el gobierno. La rendición de cuentas se relaciona indisolublemente además con la responsabilidad pública en cuyo marco ocurre el combate a la corrupción. Responsabilidad que a través de los mecanismos y procedimientos que son competencia de los órganos garantes tanto el nacional como locales y el resto de los integrantes del sistema nacional de transparencia puede de modo continuo exigirse a las instituciones y que corte el paso a la corrupción la previene la inhibe y en muchas ocasiones da pie a su descubrimiento. Lo cierto es que las transformaciones constitucionales estructurales más importantes que se dieron en la última década 2000 y 2015 fundamentalmente en materia electoral transparencia y combate a la corrupción se encuentran transversalmente unidas en una lógica de responsabilidad pública de transparencia y responsabilidad social. No son causales por tanto las confluencias normativas y orgánico institucionales y en tal sentido debemos nosotros encontrar los andamiajes respectivos para la fusión de estos sistemas y echarlos a andar a nivel nacional pero también a nivel federal. De ahí la relevancia de la coordinación efectiva plural e incluyente de todos los actores que nos involucramos en estos sistemas y que formamos parte de ellos para un mayor dinamismo de nuestra sociedad porque el flagelo de la corrupción puede y debe ser combatido a través de una política integral multisistemas e imaginativa que acerque naturalmente a las instituciones a las personas. La corrupción tiene efectos terribles y ya lo sabemos y por tanto afecta la legitimidad al minar la confianza ciudadana y la apertura también al combate a la corrupción. La transparencia proactiva aquí juega un papel determinante en el análisis honesto serio y constructivo a través del diálogo de las instituciones con las personas. La estrategia es empoderar a la gente y ser responsables también en el sentido de sensibles y legítimas demandas sociales para abatir la corrupción. La construcción entonces de una sociedad justa democrática y con mayor incidencia e igualdad solo será posible si nosotros de manera integral podemos fusionar las estrategias de los sistemas que acabo de mencionar ¿para qué? Para dotar del contenido final que de acuerdo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene la transparencia también en democracia. Oxigenarla, generar un control democrático efectivo y colocarla como un valor democrático y un triunfo de nuestra república dejando de lado ya en el pasado el cambio naturalmente irreversible del paradigma en donde la cultura del secretismo la opacidad y la corrupción debe terminar ya que en pleno siglo XXI en este año 2020-2021 nadie puede escapar a la transparencia y que este control democrático que este control democrático se asiente tome forma para diversificar a los centros de poder mujeres, indígenas diversidad sexual personas con discapacidad jóvenes niños para evaluar auditar fiscalizar y controlar democráticamente a nuestros gobiernos y penetrar finalmente en el lidero de nuestras sociedades para que la ruptura de este paradigma sea cosa del pasado naturalmente para dar un salto de calidad hacia el futuro y que cada vez más gente participe en los asuntos públicos de manera periódica y no solo el día de la jornada electoral un verdadero honor y un abrazo fuerte a todas y todos ustedes ¿tienes el micrófono apagado? concluyendo el comentario que hizo cada uno de ustedes destaca la comisionada Cintia los avances en transparencia internacional como México estableció la unidad de inteligencia financiera y la autonomía de la fiscalía con lo que se da un avance al combate en la corrupción la comisionada Alma explicó cómo hay que sancionar hay que vigilar y sancionar la infracción de los servidores públicos para eso se encuentran vigilantes los órganos internos de control la auditoría las contralorías el sistema nacional anticorrupción el tener control de las acciones de los servidores públicos y ser observador que la ciudadanía debe ser observador permanente y los medios de comunicación la comisionada Dora menciona que la rendición de cuentas se ve como una obligación pero se debe de ver y se debe de aceptar como un compromiso social por parte de los servidores públicos que la rendición de cuentas a mayor rendición de cuentas la información la sociedad está informada y hay un mayor control y que se use los avances tecnológicos que se le dé uso a la plataforma nacional de transparencia donde la ciudadanía puede acceder a la información destacar la intervención del maestro Aldrin donde también destaca que se debe de vigilar sancionar pero también se debe de cuidar y capacitar a los que son responsables de archivos sin archivos no hay transparencia no hay información no hay rendición de cuentas y también se debe de cuidar en esa información en ese afán de proporcionar la información y de rendir cuentas también cuidar la protección de datos personales y tenemos al compañero Julio al comisionado Julio que nos dice que la rendición de cuentas es el ejercicio del poder público si no hay una rendición de cuentas una adecuada rendición de cuentas no se puede combatir la corrupción conclusión a mayor información mayor transparencia mejor visibilidad de la corrupción mejor rendición de cuentas y con esto se combate la corrupción muchísimas gracias a todos gracias por participar sé que nos excedimos del tiempo pero empezamos un poco tarde y era imposible no saludar a todos los compañeros gracias a todos por su intervención muchísimas gracias a la comisionada Alma a la comisionada Cintia a la comisionada Dora Ivón al maestro Aldrin comisionado Aldrin y a Julio como coordinador de los organismos garantes gracias a todos los que nos están viendo y gracias al auditor y a todos los acompañantes y todos quienes nos acompañaron muchísimas gracias un abrazo gracias a todos